Por si no tuvimos mucha inconformidad sobre la mudanza de Monarcas Morelia a Mazatlán Sinaloa, corre el rumor de que los Gallos Blancos de Querétaro serían los siguientes en desaparecer de la Liga MX, según fuentes de Beatriz Pereira y Fernando Ceballos, los dueños de la Clante, equipo histórico que jugaba en la extinta Liga de Ascenso, buscarían comprar en su totalidad la franquicia del Querétaro, pero además de la posibilidad de subir a Primera División, estos jugarían en el Estadio Azteca, plan que ya se tenía meses atrás contemplado. Tanto Clante como Celaya tienen el visto bueno de la Liga MX para jugar en Primera División inmediatamente, la directiva de los Potros de Hierro y la del Querétaro están en negociaciones para la posible compra de la franquicia que forma parte del Grupo Caliente. Esta teoría tiene sentido, si tomamos en cuenta que tanto Puebla, Monarcas y Querétaro estaban en la vista del gobierno de Mazatlán Sinaloa para la compra de franquicia y mudanza para dicho estado y el otro punto sería que Clante votó a favor de la desaparición de la Liga de Ascenso, agregando la reciente salida de Víctor Manuel Bucetich como director técnico de los Gallos Blancos. Hasta ahora son solo rumores, pero conociendo a los dueños defastos y con nulo amor al deporte, esto podría ser realidad próximamente.